bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí te traigo yo la reacción de algunos artistas eh lo cual ha reaccionado a la entrevista de Tontón porque Tontón ha dicho que ellos son padres y te traigo la reacción de Paramba la reacción de el mega y también la reacción del croc señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan porque en verdad este género da vergüenza en verdad un troc de maricones raros yo no sabía eso de mi hermanito Tontón y yo pensaba que tiene que ser un chiste pero Tontón te la debe si ya va a ser el consejo de nadie con eso pero cada cabeza es el mundo y se respeta eh no importa de qué bando sea entonces qué pasa señores al 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 toto salí del clóset se le hizo una entrevista en el programa de foco ahora todo el mundo le va a hacer entrevista a Tontón yo sé que él te aporta con todo el mundo y ahí entonces Tontón estuvo hablando y dijo de que supuestamente él y el croc han sostenido relaciones sexuales que él y el croc comenzaron una noche loca y quería ir para allá le gustó normal eso fue lo que dijo eh del croc también del mega dijo algo similar como que el mega eh como que el mega había guayado con con el pájaro que hoy en día supuestamente es un jardín para que ustedes vean o sea de verdad que estos tontas señores que no anden gente que no anden gente entonces le han hecho una presión al croc señores para que el croc pues hable sobre esto que dijo Tontón y el croc simplemente pues ha reaccionado en su cuenta de Instagram diciendo lo siguiente yo creo que voy a caer preso de nuevo y ahora de mala manera y por una carita como llorando cuando él dice la expresión de voy a caer preso de nuevo parece que el croc estaba preso hay que investigar a ver por qué el croc estaba preso a veces el croc le dio un golpe a alguien o qué pasó porque qué habrá pasado pero no estaba preso o sea él quiso dejar dicho que cuando vea a Tontón ustedes saben que va a volver para atrás para la casa se la va a poner a Tontón otro que no le gustó el coro que no le gustó el coro para nada fue el mega porque el mega alega señores de que él le bajó a eso ustedes saben que tienen esa checha mariconería pero le bajó a eso porque estaba perdiendo respeto del par de tigres que le tiene mucho respeto que no van con eso y vemos que el mega reacciona a la entrevista a la declaración de Tontón de que supuestamente le ha metido mano con el pájaro que anda con Tontón el novio de él y el mega dice lo siguiente ya me dice Tontón con el respeto que te mereces tú y la dama y que la dama tú y el barconazo ese ni cómo quedaba va a seguir hay que decir la cosa como son señores los pájaros tienen que entender que por más afeminados que ellos quieran que son indiscriminados al final son hombres normal vemos que aquí dice Tontón que aquí dice el mega tú y la dama traten de sacarme de la jugada donde ustedes vayan porque ya hace tiempo solté esa checha porque estaba perdiendo el respeto de los tigres que no corren con esa manito yo estoy en música y para que evites que donde te vea te entre a batazo es mejor que mira tú lo que era conmigo ok o sea aquí el mega está diciendo que le va a entrar a batazo no como el croc el micro está diciendo que que va a caer preso porque hay que ver con que el croc le va a dar si lo va a balear le va a un machetazo le va a dar a batazo el mega está diciendo claro que 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 le va a su batazo que le va a dar su batazo espérate que yo pensé que era barazo y me confundí bueno señores así está la cosa señores lamentablemente el mega deja claro de que ya él no tiene esta checha de que eso no le gustó espero que Tontón trate por lo menos con el mega de bajar porque en verdad el mega taquillado real el mega taquillado con el croc lo puede manejar más fácil pero con el mega el taquillado porque en verdad yo me pregunto que gana Tontón con involucrar esos tigres en ese sonido este género está raro señores miren la declaración de Paramba el frente ha dicho tema porque en verdad yo ni sé yo ni sé que estos tigres señores este género está raro un trozo de maricón otro de vaina no señores miren la declaración de Paramba antes de decirlo en entrevista y en día señor los tigres son los tigres usted lo que hace en la calle se queda en la calle usted no tiene que estar hablando en entrevista mierda que usted no tiene que hablar mi loco porque por eso es que usted lo excluyeron en los coros porque usted habla mucha mierda deje de hablar tanto disparate por eso que te excluyen en los coros porque tú todo lo sale a hablar y todo lo dice hay cosas que no se dicen aprendan a ser tigres aprendan a ser bacano y aprendan que no con todo se busca sonido que por eso es que el palomo es palomo y el tigre es tigre bueno ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Paramba donde prácticamente le doy un consejo a tontón de que a tontón de que las cosas que él hizo en la calle no tiene que hoy en día salirla a decir Paramba saber por qué lo dice y vamos a ver qué pasa esto mientras tanto tontón continúa con su tool junto a su maricón porque así que hay que decir hay que decir la cosa como son sin menopreciar ni discriminar pero hay que decirle como son con su novio o novia anda de media y esperen lo que estará próximamente en muchos programas en no se sorprendan si mañana usted lo ven con Capricornio después lo ven con Luis y así sucesivamente todos los programas van a pagar tontón con su maricón así que vamos a ver qué pasa qué pasa y vamos a ver si en una de esas entrevistas tontón pues de simiente las declaraciones porque el mega taquillado señores taquillado el mega si tontón vuelve a montar una pila del mega así va a haber problema con el cruel lo maneja pero con el mega yo sé por qué se lo estoy diciendo así que tontón públicamente te lo digo trata de arreglar la cosa con el mega que el mega no está en relajo pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo se hace el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente qué tú opinas sobre esto que está pasando sobre la relación de los tigres que está muy molesto por tontón involucrarlo en su mariconería ya que ellos alegan aparentemente que eso es cotorra porque la reacción de ellos es de que lo que dice tontón es mentira quién dice la verdad en este caso segundo punto de minuto criterio tontón o los muchachos quién dice la verdad me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal de nata récord y disfrute de este junte titulado si te frené de paquitín el verdadero y babaco peluche demasiado duro está esto apoya lo bueno dale para el canal de nata récord no